¡Cualquiera de nosotros puede caer! Que somos los más fuertes, nos gusta creer La raza humana, que todo lo devasta La raza humana, que todo lo arrasa Los medios escupen veneno Políticos juegan con muertos Difuntos en lista de espera COVID-19 escrito en las cagas Camiones llevan cadáveres Que salen de los hospitales Película cruel de terror Basada en hechos reales El mundo entero en peligro El sistema acordando de un hilo En China empezó la masacre Pronto se extiende el desastre Cadáveres salen de los hospitales En la morgue somos todos iguales Cadáveres salen de los hospitales En la morgue somos todos iguales El hombre recibe un castigo El mundo entero en peligro ¿Quiénes serán los culpables? Causantes de todos los males Camiones llevan cadáveres Que salen de los hospitales Película cruel de terror Basada en hechos reales Cl greenhouse Combinado en riesgo Que salen de los hospitales El reino de nosotros Pauank El reino de mi ¡Cadáveres salen de los hospitales! ¡En la morgue somos todos iguales! ¡Cadáveres salen de los hospitales! ¡En la morgue somos todos iguales! ¡Cadáveres! COVID-19, ¿cuántos pacientes te llevaste? ¡Código 129, cuántos culpantes lo dejaste! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Pandemia! ¡Epidemia! ¡Cadáveres salen! ¡Cadáveres salen!